Bueno, vamos a esperar entonces qué es lo que sucede por la causa de don Juancito Argueta. Para los que no se han dado cuenta todavía, pues don Juancito Argueta tuvo una caída y eso le provocó un golpe en la cabeza, de lo cual ha quedado bastante mal de salud. Un saludo a usted, profesor Nahum Benavides y los que nos están viendo por ahí. Estamos a la espera de lo que pueda suceder, de lo que pueda generarse para aportar con la causa de don Juancito Argueta. A todos los que se quieran unir, la gente que está en Estados Unidos, aquellos que son parte del Fuerte San Francisco, los que han sido parte del equipo. Es decir, todos deben unirse porque aquí es donde se ven los amigos. Dicen que en las enfermedades y en la cárcel, ahí es donde se ven los amigos, aunque sabemos que en la cárcel es totalmente diferente. Pero bueno, tenemos ya aquí el material, se me fue mi querido Johan. Aquí está el material ya, vamos a tratar de ver así como lo traemos. Por lo menos hemos tratado de ver las mejores jugadas. Vamos a ver los dos goles y lo que dijeron al final los protagonistas. Bueno, Fuerte San Francisco lleva de tres partidos, dos victorias, un empate y eso dice o habla muy bien del equipo. La carpeta es ya mi querida Roxy. Así que ya, cuando usted la tenga, ahí me dice ya. Dos victorias frente al Platense y frente al equipo del Firpo. Y ahora con Jocoro las cosas fueron diferentes. Nosotros lo platicábamos y decíamos, bueno, con Platense y con el equipo de Firpo, Fuerte San Francisco lógicamente se vio superior, pero ahora con Jocoro el partido fue parejo y hay que decirlo, fue muy parejo. Y hay que felicitar también a la afición que a pesar de ser día de semana, llegaron en muy buen número al Estadio Tierra de Juego de Jocoro. Tanto gente de Jocoro como también gente que apoya al equipo del Fuerte San Francisco. Y un día de semana donde todo mundo termina sus labores a las tres, cuatro de la tarde, pero ahí estaba la gente hoy viendo un buen fútbol. Porque el partido sí es, si bien es cierto, no fue un partido vistoso, pero fue un partido lleno de emociones porque pues llegaron ambos equipos a buscar el resultado. Sí, lamentar al final una cortadura que sufrió a la altura de la, de qué le podemos llamar, de la quijada diríamos, el jugador Juan Alexander Campos de Jocoro. Aquí se marcaba el primer gol, ¿no salió la jugada anterior, Roxy? Sí, ah bueno, ahí está la jugada del gol del equipo de Jocoro. Se confió creo la defensa, Jonathan Carr, como me parece que mide mal también la pelota. Y ahí se marcaba el gol del equipo de Jocoro, con lo cual se ponía a ganar uno por cero. Y luego el penal, aquí el penal que marca sobre Kelvin Argueta, que lo llega a cobrar Andrés Vallecilla. El colombiano le pega fuerte al centro. Adivina Julián Chicas, el portero del equipo de Jocoro, pero no puede llegarle a la pelota. Vean ahí, adivina. Inclusive creo que toca apenas el balón, pero no puede evitar. Va con potencia arriba, al centro, por parte de Andrés Vallecilla. Y ahí se marcaba el empate para el equipo del fuerte San Francisco. Luego siguieron las acciones, pero no iba a pasar a más. Tuvo más llegada el equipo de Jocoro en los últimos minutos, pero ya las cosas no iban a cambiar. Y terminó empatado a uno el duelo. Vamos a ver qué pasa el próximo fin de semana. Jocoro va a visitar a Ana Morosa, allá para enfrentarse al equipo de la Asunción. Y el equipo de fuerte San Francisco también va de visita a enfrentarse al equipo del Independiente, allá en San Vicente, para el día domingo. Estas son ya las últimas acciones del partido. Donde Jocoro estuvo cerca, sobre todo en esta acción. Pero terminó cometiendo falta sobre la última y el jugador de Jocoro. Jonathan también estuvo bastante acertado en el segundo tiempo. Y al final, pues, terminaron tablas uno por uno, Jocoro y el equipo del fuerte San Francisco. Escuchemos lo que dijeron al final los protagonistas aquí en Sol TV Deportes. Bueno, primero pues agradecerle al grupo por el gran esfuerzo que están haciendo, por el empeño que le están colocando en los juegos. Un equipo que trata siempre la manera de jugar, de proponer siempre a los rivales. Encontramos un rival obviamente difícil, un equipo que creemos que es uno de los equipos también favoritos en este torneo, que es el Jocoro. Un equipo que está bien dirigido con el profesor Carlos. Y obviamente hubo un bonito espectáculo. Pienso que los dos equipos trataron de proponer, de ser verticales y obviamente siempre tratar de ganar. Y bueno, lo importante es que nos llevamos a un punto, a una cancha difícil como es venir aquí a la cancha de Jocoro. Con un rival sabemos que es complicado, que juega muy bien al fútbol. Y bueno, vamos contentos, agradecidos obviamente por el trabajo de los muchachos, porque ellos están esforzando cada día, cada entrenamiento. Y bueno, lo están demostrando en el terreno de juego. Se ve el fruto del trabajo, profe. En tres salidas a la cancha, dos victorias y un empate esta tarde. Sí, bueno, se ve el fruto, cierto, del esfuerzo de los muchachos, de las ganas que le están poniendo. Y obviamente, como te digo, esto es gracias al trabajo. No hemos ganado nada todavía, pues consideramos que todavía falta muchísimo, cierto, todavía falta mucho camino. Y bueno, ahora vamos a ir paso a paso. Cada partido es una película diferente, es un partido diferente. Así que obviamente ya sabemos que ahora vamos pensando independiente, un equipo difícil, que es el campeón. Por la naturaleza del partido, lógicamente fue trabado de principio a fin, ¿no? Sí, es clásico. Acuérdense que es un clásico de aquí, esta zona. Y obviamente todos le ponen todas las ganas, todo el empeño, nadie quiere perder. Y como te digo, lo importante es que sacamos un resultado bueno en una cancha difícil, con un gran equipo. ¿Tendrá nada más un par de días, un par de sesiones, profe, para preparar el juego del próximo fin de semana frente al Inde? Sí, ahora estamos pensando ya en independiente, ahora que se les va a dar descanso a los muchachos mañana. Mañana jueves van a descansar y retomamos el viernes en la mañana y el sábado en la mañana para ya estar pensando ya en el juego contra Independiente, que sabemos que es una cancha complicada, un terreno muy difícil, no se puede jugar mucho. Así que vamos a plantear pues qué vamos a hacer allá, cómo vamos a tratar de obviamente contrarrestar a los equipos, que sabemos que tienen muy buenos jugadores con mucha calidad. Y bueno, tratar de irnos a traer un punto favorable allá. Obviamente vamos pensando en ganar, pero como siempre les digo, si no se puede ganar, no hay que perder. ¿A pesar de qué día de semana la afición estuvo aquí esta tarde, profe? Sí, como te digo, es un clásico de la zona y obviamente sabemos bien la previa antes de un juego contra Fuerte y Jocoro. Y bueno, pienso que hoy vino bastante gente de Gotera y obviamente la gente que es de aquí de Jocoro. Un espectáculo creo que agradable, pero creo que el equipo trató de jugar igual que el otro equipo rival. Y bueno, lo importante es que se lleve un empate en una cancha complicada. Bueno, la verdad que es un partido difícil, creo que era de esperarse, de jugar un partido así, de esta naturaleza. Y creo que los dos equipos siempre propusimos jugar fútbol. Independientemente de eso, pues los obligados a ganar siempre éramos nosotros, por la presión que existe de ganar, eso es normal. Y vi a un fuerte un poquito más suelto, más dinámico, claro, sin la presión de perder de local, sino que ya jugar de visita es muy diferente a jugar de local. Y creo que eso es un factor que siempre va a influir. El partido en términos generales fue parejo, profe, hay que decirlo. Trabado en el medio campo, con llegadas, pero al fin y al cabo quizás el marcador es justo. Bueno, pues no sé si sea justo o no, porque no sé de dónde el árbitro pita un penal que nunca existió. Porque si un penal lo tienen que pitar es porque en una jugada que sea extremis y tenga que expulsar al jugador para pitar un penal. No sé de dónde se inventa un penal en una jugada normal, en una acción normal de fútbol, donde los dos jugadores, incluso no hay ni siquiera mala intención del jugador de Jocoro. No sé de dónde se saca el penal, pero bueno, son cosas que ellos deben de tener más personalidad para pitar un juego. Creo que el central ahora le pesó este juego. No tanto lo quiso Jocoro, lo quiso Fuerte, sino el arbitraje tiene que venir de acuerdo a lo que se va a dar. Pero un partido como este, una rivalidad como esta, un clásico como este, un clásico morazánico, tienen que venir árbitros donde tengan mayor personalidad. Bueno, profe, el partido se mostró, se evidenció más bien que los dos equipos están queriendo hacer mejor las cosas este torneo. Lógicamente Jocoro con la continuidad del anterior, ¿no? Y claro, o sea, es un torneo clausura y todos sabemos lo difícil, lo duro que es. Ahora no hay que bajar, demostrar todo ese carácter, la entrega, el sacrificio, el compromiso que hay. Y por supuesto después jugar fútbol, que eso es lo más bonito, lo más importante. Consideramos que hubiera un pasaje bueno de juego donde el primer tiempo fue para nosotros y el segundo tiempo considero que fue más para Fuerte San Francisco. ¿Quedarán nada más un par de días, profe, preparar el partido? Un par de sesiones nada más, lo que se viene para el fin de semana. Un par de días y aparte de eso, una semana comprimida, pues siempre deja un cúmulo de cansancio, un cúmulo de situaciones adversas como alguna lesión de algún jugador, algún malestar muscular y eso, pues al final, pues viene cargando al jugador con esa situación y perjudica un momento dado donde ya los partidos son de extrema intención. Entonces nosotros consideramos que tenemos que hacer una buena recuperación mañana jueves y el día viernes también para estar pronto ya para el partido del día sábado. Ojalá y lo de Juan Alexander Campos no sea nada grave también, profe. Me imagino que a esta hora, lógicamente, acaba de terminar el partido, no hay un dictamen. No, vamos a esperar a ver qué información nos tienen sobre Ale, pues sabemos que es parte de este grupo, es una pieza importante también, es alguien que nos ha venido a aportar y pues vamos a esperar, ojalá que sea para bien, que no pase más su lesión y poderlo tener pronto ya recuperado para estar de nuevo y que pueda aportarnos la experiencia que él tiene. Lo que expresaron al final los protagonistas, los dos técnicos, tanto Luis Carlos Asprilla del equipo de Fuerte de San Francisco como también el señor Carlos Romero del equipo de Jocoro. Nosotros con eso llegamos al final, gracias por su atención, nos vemos en la próxima, siempre aquí en Sol TV Deporte. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!